El ser madre es algo inexplicable. Es lo maravilloso que te puede pasar en la vida. Es la lucha y es el ejemplo de que los niños sigan adelante. Un pedacito de tu corazón. El comienzo de algo nuevo. Es la etapa más hermosa de mi vida. La disfruto día a día y soy muy feliz. Yo disfruto cada momento con mis hijos. Para mí ser mamá es un acto de amor total. Magia, magia. Yo desde el momento en que estuve embarazada y que supe que iba a ser mamá por primera vez hasta el momento en que vi a mi bebé en mis brazos, ha sido magia. Mi tiempo es para ellos y todo lo hago pensando en ellos. Uno siempre trata de darles el tiempo a los niños por brindarles la mejor atención. Y hay que salir adelante porque también estamos formando personas de bien para el futuro. Salgo lo más que puedo. El tiempo que tengo se lo dedico. Yo trato de estar con ellos todo el tiempo, de supervisar lo que ven, lo que hacen. No soy la mamá perfecta. Me falta más tiempo, un poco más de tiempo para ellos. Cometemos errores también a veces y tratamos de solucionarlos. No soy la mejor madre. Creo que voy aprendiendo. Esto es algo nuevo para mí, pero trato de que lo logre poco a poco. Le diría que es lo mejor que tengo, que ellos son la razón de mi vivir, que yo daría todo por ellos, que yo daría mi vida por ellos. Y que son lo más bonito que Dios me ha mandado. Para mí ser mamá de Natalia, Natalia viene a cubrir un espacio en mi corazón, en mi vida. Ella me hace despertar todos los días. Incluso en dificultades grandes, pues ella ha sido para mí el motivo principal por el que estoy aquí. Me gusta que mi mamá me dé un abrazo y que juegue conmigo. Ella me ayuda a hacer la tarea. Me abraza, me cuenta cuentos cuando duermo, juega conmigo y cuando vemos tele juntos. Mi mamá es perfecta. Tengo la mejor mamá. La amo y es una mamá maravillosa. Yo solamente quiero a mi mamá. Te amo mamá. La amo y es una mamá. La amo y es una mamá.